Yo pienso que no fueron tan inútiles Las noches que te di Te marchas y te Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Tan solo quédate solo esta noche Prometo al mundo que a la vez te estás segura Es solo que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abre tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llama tú Solo por eso tú me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te verás con esa historia entre tus dedos Y te verás con esa historia entre tus dedos Y te verás con esa historia entre tus dedos